Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señora Consejera, por la explicación de los presupuestos de esta Consejería que tiene tantas competencias y tan importantes para nuestro territorio y para nuestra cualidad de vida. En primer lugar, valorar positivamente, evidentemente, que es un presupuesto que continúa incrementándose. Estén davant de un incremento del 6,3%, comentaba usted, respecto al de 2017, que ya había incrementado y había trencat, había sido un punto de inflexión respecto al presupuesto de prácticamente el decení anterior del Partido Popular. Evidentemente, coincidimos en que no es el presupuesto omniat, pero consolida una senda de reversión de las brutales retalladas aplicadas por el PP durante 2009 a 2015, superiores al 60% cuando pasaran de 650 millones de euros a 267 en 2015. Y ese era el pez que le donaba en el gobierno del Partido Popular, tanto a los aspectos de medio ambiente, de política ambiental, como de agricultura. Y mes en cara, valorem positivamente el presupuesto, en el escenario de infrafinanzamiento presupuestario y de infraestructuras que todos coneguemos. Esperemos que el nuevo flamante presidente del gobierno de España considere en esta legislatura que acaba de encetar que sí es prioritario modificar el injust model de financiamiento que estén patint els valencians y que continuen pagando como servicio al deute. Valorem aquellos presupuestos como un paso más en la buena dirección per reconstruir l'administració ambiental i agrària que necessitem i que ens mereixem, abordant al mateix temps les qüestions més urgents i posant les bases per millorar la protecció ambiental i avançar cap a una agricultura, una ramaderia i una pesca més sostenibles. Més de dos terços del presupuesto es dediquen al sector agrari i pesquer i la resta a les polítiques ambientals, des de la conservació dels espais naturals a la prevenció d'incències passant per la gestió de residuos, la prevenció de la contaminació, la reutilització de recursos hídrics. Les partides que més van empatir les retallades del PP, les de gestió dels recursos naturals i les polítiques ambientals, són les que més es recuperen en aquest presupost. La sangria presupuestaria des de les góvines del PP deixaran la nostra administració ambiental paupérrima, debilitant els controls ambientals sobre les activitats humanes, externalitzant treballs propis de la funció pública i anulant la capacitat propria de la Conselleria per realitzar activitats de conservació en els espais protegits o inversions necessàries per a l'ús racional i la protecció dels recursos hídrics. Per què fa les polítiques ambientals, d'aquest pressupost m'agradaria remarcar la millora de recursos per als programes de media natural i avaluació ambiental, gestió d'infraestructures de recursos hídrics i prevenció d'incències forestals. Però sense oblidar que milloren substancialment també els recursos dedicats al programa d'ordenació i millora de la producció pesquera, el programa de qualitat de producció ecològica i i-mès-de-mès-i-mès-t, així com els recursos pressupostats per incrementar les minvades i abandonades plantilles del IBIA i del SEAM, que sense dubte són fonamentals per multiplicar els recursos propis de aquests dos centres, em per la captació de fonds dels fons de IMEZ-de-mès-i, en convocatries competitius estatals en laurs i automòxics. y mejorar la competitividad de las actividades agroalimentarias, así como para alzar la hipoteca reputacional davant la Comisión Europea heretada del gobierno anterior por la mala gestión feta de las subvenciones europeas. Aquel gobierno muestra su compromiso para mejorar las capacidades de tramitación y de control y verificación de la administración con mayor coordinación y aprofitamiento de tecnologías, de la información y las comunicaciones, especialmente por el que hace al Fondo Europeo. Como es el caso de la PAC, y de la gestión y desenvolvimiento de la PAC y del PDR, que evidentemente son vitales para portar a terme acciones de ramadería y agricultura ecológica, gestión forestal sostenible, prevención de incendios, perillante creando una línea de financiamiento de plazos municipales, y también actuaciones enfocadas a mejorar las oportunidades de ocupación y las condiciones de vida de los dones en las zonas rurales del nuestro territorio. Como todos sabemos, los GALS ya están aprobados y han comenzado a trabajar para desarrollar de una manera participada y participativa las suyas estrategias desde el mundo rural para el mundo rural, para el su futuro. Y desde la Consejería se han planteado las modificaciones de las líneas de actuación del PDR necesarias para mejorar la su eficacia en el asolimiento de sus objetivos avances mentales, así como la eficiencia en luz de recursos disponibles. Mantenerles ayudas a jóvenes agricultores, después de cuatro años de convocarse, que recobren la continuidad a una nueva convocatoria para este próximo año, después de, como deía, haberse dejado de convocar por mes de cuatro años para el anterior Gobierno popular. Y eso es una mostra más de la recuperación de la normalidad, así como el mantenimiento del compromiso de soporte a la economía social agroalimentaria, a las cooperativas. Cal remarcar el incremento de más del 13% de las partidas presupuestarias dedicadas a la cualidad y promoción de la producción ecológica, la comercialización de productos diferenciados, comeina de desemolupamiento rural, la promoción de frutas en los menchadores escolares, que ante el que anirá a incrementarse y ampliarse esos productos, no solo de los frutas, sino a otros tipos de productos agrarios, el comercio de proximidad, sin descuidar la proyección internacional de la nuestra agricultura, potencian la diferenciación de nuestros productos por la vía de la cualidad, porque en esa vía de la cualidad es donde tenemos el futuro y reduimos la nuestra vulnerabilidad davant de la globalización. También, cabe señalar, el incremento del programa de ordenación y millora de la producción pesquera en más de un 11%, que es una actividad de una gran importancia local en las zonas costaneras y que había estado abandonada por los gobiernos anteriores. Todo eso con un objetivo claro, que las personas que se dediquen al sector primario puedan vivir mejor y mejorar el bienestar también de todos y todos nosotros, porque la cualidad ambiental, la biodiversidad y una alimentación más sana y propera mejora la cualidad de vida de todas las personas que vivimos en el País Valenciano. Exposa el acento en recuperar un modelo de chestío y planificación de los espais naturales donde la conservación del patrimonio natural y luz responsable y el seguro luz responsable son ellos centrales. Así continuará invertir en mejorar la charla valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica perillample. El presupuesto del programa de cualidad ambiental y cambio climático muestra el compromiso que ésta conseguiría en la aplicación real de la Estrategia Europea de Residuos y también del Pla Estatal de Marc de Chestío de Residuos, dedicando partidas a la prevención de la generación de residuos, al incremento y tecnificación del seco parque y a la modernización tecnológica y al suporte de consorcios responsables de la gestión zonificada de los recursos y que, en definitiva, les permitís poder captar más fondos para desarrollar los planes zonales. También son significativos los recursos compromisos en revertir la situación de deterioramiento territorial y abandonamiento que se encontraban los abogados de residuos sólidos urbano y inés tancajos para proceder a la restauración ambiental. Vos decían que son insuficientes, pero es que no se había invertido res, amb la cual cosa encara que es que de molde camíper recorrer ya han comenzat a donar pasos en la buena dirección. Es continua treballant en el ámbito de las infraestructuras hidráuliques, avanzan la ejecución de proyectos que habían de haberse finalizado en 2002 y que encara romanen sense finalizar con la marcha izquierda del trasvasamiento en Chúcar Vinalopó y diversos proyectos de modernización de regadíus. Aici, Mateix, también contemplan inversiones para mejorar la eficiencia del servicio de abastimiento de agua potable en chicotetes poblaciones y la cualidad de las aigües, la prevención de besamente sin control, la hacha y sí como los riscos de inundación en diversos pobles. También es destacable la buena gestión del EPSAR, a diferencia de diversas cosas que descubrirem que pasaban en 2007 y en 2008, y también es importante el proceso de reversión del de eficacia laboral de Baerza. Es evidente que resten moltes reptes con la cobertura de vacances existentes en los diversos centros directivos de la Consellería, entrebancada por las restricciones imposadas por el gobierno del señor Rajoy. Pero malgrateles obstáculos presupuestarios, resulta de las limitaciones imposadas por el infrafinanzamiento que patimos, y la péssima organización heretada que ha señalado la señora consejera, consideramos que estos son unos presupuestos que consoliden la transición cap a una administración ambiental y agrária más efectiva, que a poco a poco va recuperando terreno a las retallades y la mala gestión patidas durante el último decenio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la insuficiencia de recursos, no hemos de olvidar que el infrafinanzamiento no solo implica un repartimiento injusto entre comunidades autónomas, cuáles criterios que se han de aplicar. Resulta que los que son pobres acaban pagando despesas a los que son ricos de una manera neta. Eso es una parte, pero la otra parte también está en que hemos de tener en compte todo el pastiz, es decir, plantejar también la parte del Estado, del Estado central, del gobierno central, que igual podría ser más chicoteta para que la manta se arribe a todos. No sé, igual que al plantejar la descentralización del financiamiento para que puedan ejercir las competencias en cada escudo de este territorio, y las competencias estatutarias y constitucionalmente reconegudes. Y si es una cuestión que está en el fondo de todos estos presupuestos y que condicionen todos estos presupuestos, no solo de esta consellería, sino de todas las consellerías. Y es importante que en esta consellería también se están donando espacios para avanzar cap a una economía más circular, en hacer la énfasis no solo en el formigón, sino en el conocimiento. En el ritmo de MSI, más T, que comentaba abans, y que puede ser, eso no lluega en el sentido de tallar sintetes, pero efectivamente, enllueirá muy mejor el monio si contemos con conocimiento científico y contemos a mejorar la interfaz abandonada durante muchos años entre las universidades, las instituciones como Libia, el SEAM, la posibilidad de agafar conocimiento y agafar experiencias de zona del nuestro territorio y para adaptarles y aprofitarles en el nuestro territorio, porque, sin duda, eso será un valor afectado, no deslocalizable, que se dejará en una muy mejor situación davant la globalización y davant el cambio climático. Un apunt, m'agradaría, si puede ser, en estos cinco minutos que le resten a la consejera, respecto a actividades de educación ambiental y sensibilización que se están plantejando como líneas de actuación dentro de la Consejería. Y también, recordar que es muy importante en la gestión no solo los dinero que son necesarios, y eso es evidente, sino también la actitud y las maneras de hacer. Porque hay muchas cosas que no se pueden comprar en dinero, que hay que portarles de software instalado, digamos, en los responsables políticos y también en los responsables de gestión. Y simplemente una aclaración, evidentemente, siempre que se pueda mejorar la transparencia, la inteligibilidad de documentos como presupuestos, es benvingut y es aconsellable. Pero también recordar que esta manera de articular los presupuestos y de organizar los presupuestos no es que se la ha inventado el gobierno del Acord del Botánico, sino que es prou similar a la que venía a la que venía fent. No entengo porque algunos grupos tienen tantos problemas para entender cómo funcionan los presupuestos ahora y antes lo tenían tan claro que hacer retalladas pasando de 650 miliones a 260 miliones en cuatro años a eso era protegir y donar suporte a la agricultura y al medioambiente. Muchas gracias.